Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a aprender cómo securizar aún más nuestras aplicaciones. En este caso lo vamos a hacer con la autenticación de doble factor, es decir, no sólo vamos a necesitar nuestro usuario y nuestra contraseña para acceder a nuestras aplicaciones, sino que vamos a necesitar también nuestro móvil. ¿Cómo? Con TOTP, contraseñas de un solo uso basadas en uso de tiempo. Así que si estás interesado, adelante vídeo. La idea del vídeo de hoy es aumentar la seguridad de nuestra Raspberry. Normalmente cuando vamos a acceder a nuestra Raspberry desde fuera, desde nuestra casa, por lo que sea, vamos a utilizar simplemente nuestro usuario y nuestra contraseña para conectarnos a la Raspberry. Esto puede ser un poco peligroso. ¿Por qué? Porque en algún momento dado nuestro usuario y nuestra contraseña se pueden ver comprometidos. Bien sea porque lo tenemos muy fácil o bien sea porque nos hemos conectado desde un sitio en el que teníamos algún tipo de Keylogger o lo que sea y nos han cogido tanto la password como el usuario. La idea del vídeo de hoy va a ser aumentar la seguridad añadiendo una autenticación de doble factor. El doble factor, como ya seguramente muchos lo sabéis de haberlo utilizado con Google, es que no sólo tenemos que tener un usuario y una contraseña, sino que tendremos que tener un dispositivo físico. En este caso, nuestro dispositivo físico va a ser nuestro móvil. Va a ejercer de autenticador contra el usuario y la contraseña de Home Assistant. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es instalar. Lo primero que vamos a hacer va a ser instalar una aplicación de autenticación para doble factor. En este caso vamos a utilizar Google Authenticator. Así que vamos a la Play Store, buscamos la palabra Authenticator y fijaros que la segunda que nos aparece es Google Authenticator. Le damos e instalamos. Lo abrimos y te salen los mensajes de cómo se utiliza la aplicación. Le damos comenzar y ya estaría instalada la aplicación. Ahora esta aplicación no sólo nos va a servir para autenticarnos contra Home Assistant, sino que nos va a permitir autenticarnos contra cualquier otra aplicación. Por ejemplo, nos va a permitir autenticarnos contra Amazon. Si queremos aumentar la seguridad de nuestra cuenta de Amazon para que nadie pueda comprar con nuestra cuenta, podemos utilizar el Google Authenticator también con Amazon. Es decir, la autenticación en dos pasos se puede utilizar con muchas aplicaciones y es una medida de seguridad muy recomendable, pero que muy recomendable para cualquier servicio que funcione a través de Internet. Si son servicios locales, es decir, servicios dentro de tu casa, bueno, ya tú mismo. Pero si son servicios que los tienes publicados a través de Internet o servicios que tú utilizas que están en Internet, siempre es muy recomendable utilizar el Authenticator. Bueno, pues ya hemos instalado la aplicación. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer. Para activar la autenticación con nuestro usuario, nos iremos aquí abajo a la izquierda donde está el usuario que pone admin y nos vamos para abajo y tenemos una opción que es Multifactor Authentication Modules. Lo que es el TOTP, que es el acrónimo de TimeBasedOneTimePassword, en cristiano, basado en el tiempo, password de un solo uso. Es decir, que en función del momento en el que estamos, esa password solo vale durante un determinado lapso de tiempo. Lo activamos y fijaros cómo nos va a salir ahora mismo un código BIDI. Lo que hacemos es, dentro de la aplicación, le damos al botón del más y le decimos escanear un código QR. Nos va a salir para escanear el código, lo escaneamos, lo escaneamos y fijaros que aparece un código que es rotante, que tiene un simbolito de tiempo que se va acabando. Cuando ese simbolito de tiempo se acabe, el código que ahora veis que es un 419716 se cambiará y será otro código. ¿Qué tenemos que hacer? Meter ese código aquí para confirmar. Antes tenemos este código que nos lo vamos a apuntar, que es un código que nos vale como backup de seguridad. Si se nos estropea el móvil o lo que sea, siempre con ese código podemos recuperar este BIDI, este código de seguridad. Entonces, fijaros que cambia el código, metemos el nuevo código 348598 y le damos submit. Ya está activada la autenticación de OTP y ahora lo único que tenemos que hacer es ir un poquito más arriba, darle logout, salimos y volvemos a probar. Metemos nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña y le damos al intro. Fijaros que ahora lo que me va a ocurrir es que me va a decir, oye, tienes activada la autenticación de dos factores, mete el código. ¿Qué tengo que hacer? Meter el código que me está dando la aplicación. ¿Veis? Si yo ahora, por ejemplo, saliese de la aplicación y volviese a ella, seguiría durante este minuto, seguiría este código, pero en cuanto este minuto acabe, el código siempre cambia. Es decir, que este código solo vale en este minuto, no vale más minutos, ¿vale? Pues ahora tengo otro nuevo código, pues le digo 513852 y ya estaría. ¿De acuerdo? Vale, ahora, ¿qué más cosas tiene esto de la autenticación de doble factor? Realmente nada más, ¿vale? Lo único que podemos hacer las siguientes operaciones. Primero, queremos borrar este código de autenticación que no nos vale, lo seleccionamos y le damos a eliminar. Simplemente deciros que lo estoy haciendo con una cámara porque es que no permite la grabación de la pantalla para aplicaciones doble factor. Entonces, no hay manera de sacar la pantalla si no es grabándola a manubrio, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale, ¿qué ahora quiero recuperar el código? Pues nada, simplemente le digo al botón de más, ingresar la clave de configuración y meto el código que estaba escribiendo anteriormente. Le ponemos un nombre, por ejemplo, Home Assistant y abajo, donde pone tu llave, escribimos el código que anteriormente hemos guardado en algún sitio seguro. El código es basado en el tiempo, luego le decimos agregar. Ya estaría. Si ahora vuelvo a salir de Home Assistant, vuelvo a meter mi nombre de usuario con mi contraseña. Fijaros cómo me pide el código de doble factor, le meto el código que me está dando la aplicación y vuelvo a entrar. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer? Fijaros, más cosas que podemos hacer es exportar el código. Si se lo queremos pasar a otro móvil, le podemos decir transferir cuentas, le decimos exportar cuentas, seleccionamos la cuenta que queremos exportar, le decimos siguiente y aparece el código BIDI para escanearlo desde otro móvil y no tener que tenerlo. Podríamos meter más cuentas, es decir, igual que tenemos la cuenta de Home Assistant, podríamos tener la cuenta de Google, de Amazon, de cualquier otro servicio. Ya os digo que es muy interesante tener activados todos estos servicios. También podéis decirle transferir cuentas, importar cuentas, que realmente es como si quisiese escanear una cuenta nueva. Ese es el mismo paso que darle aquí al botón de más y escanear un código QR o ingresar la clave de configuración. Pues esto es todo. Hoy hemos visto cómo mejorar la seguridad de nuestras aplicaciones a través de Internet. No solo vamos a necesitar un usuario y una contraseña, sino que vamos a necesitar tener nuestro móvil para poder acceder a dichas aplicaciones. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete, apoya al canal, déjanos aquí abajo si utilizas o no utilizas doble autenticación y nos vemos en el siguiente vídeo.